Las urgencias del Hospital Universitario de Canarias presentan esta imagen en los últimos días. Pacientes en los pasillos sin poder subir a planta por falta de camas. La dirección del hospital asegura que es un pico puntual y que están trabajando para solucionarlo, aunque reconocen que ahora mismo sí que faltan camas para tanto paciente. Una imagen que hemos visto también recientemente en hospitales de otras islas. La chica de recesión, la que estaba en la información, que no le iban a hacer nada porque estaban súper saturados. O sea, había ciento y pico personas en urgencias. Estuve esperando cinco horas para una cosa que duró nada más que 20 minutos. El problema se ve en urgencias, pero... Bueno, no hemos escuchado al gerente del hospital. Luego escucharemos para conocer también su versión. Muy buenas tardes a todos. Estaríamos hablando, preguntando a los expertos de un adelanto del pico de la epidemia de la gripe este año, antes de lo habitual, en el que conviven, además de virus, tres patologías. Exacta Coronte. Tres virus respiratorios, bronquiolitis, gripe común y COVID, están haciendo que los servicios de urgencia de los centros hospitalarios se colapsen este invierno. Sobre todo, en los más pequeños, los pediatras recomiendan que si no existen síntomas graves, se acuda en primer lugar a las consultas de pediatría y si no queda otro remedio, acudir al servicio de urgencias. Estamos viendo muchos, muchísimos niños, muchos de los cuales no tienen un motivo importante de venir, pero están haciendo que nos retrasemos mucho la visita a los niños que están más enfermos. Hugo sufrió una lesión medular por una caída al agua en el puertito de Huimar, en Tenerife. Lleva desde agosto en el Hospital Insular de Gran Canaria. Su madre tuvo que dejar la casa de alquiler y el trabajo que tenía para estar junto a su hijo. Ahora ha iniciado una campaña en redes para recaudar fondos. Vendiendo 50 plantas porque venían las navidades para intentar reunir para todo lo que le hiciera falta a Hugo. Así ha recibido, ha sido el emotivo encuentro entre Ablayé y su hijo Cheik. Hace poco les contábamos su historia. Ablayé, migrante de origen senegalés, sufre una enfermedad terminal. Solamente pedía poder ver a su hijo antes de morir. Tras tramitarse el visado de urgencia, su deseo se ha hecho realidad. Padre e hijo ya están juntos. Tras su gira por Estados Unidos, la séptima que realiza, el templista Germán López presenta su nuevo disco y lo hace aquí en su tierra. Alma se estrena en el Auditorio de Agüímez, en el sueleste de Gran Canaria, este sábado. Y lo hace con una colaboradora de lujo como lo es Germán, la cantante Pasión Vega. Buenas tardes, de cara a mañana la situación será muy similar a la de hoy. La nubosidad más destacable en las islas de mayor relieve, principalmente en la provincia occidental. De tipo bajo por el norte a primera hora de la mañana y de evolución en zonas de interior. El tiempo más soleado en zonas costeras del sur, también en Lanzarote y Fuerteventura. Y apenas soplará el viento, soplará la alisión entre flojo y moderado. Temperaturas agradables y sí que subirán ya los termómetros de cara al viernes y el fin de semana. Como siempre, ampliamos toda la información en el espacio del tiempo. Así están estos días las urgencias del Hospital Universitario de Canarias. Los pacientes acumulan en distintos pasillos, sin camas en planta para poder acoger los nuevos ingresos. Y con trabajadores desbordados, dicen, para atender la alta demanda de enfermos que llegan a ese servicio. Los pacientes denuncian que tienen que esperar horas para ser atendidos. Una imagen que se repite en los principales hospitales de Canarias. Bueno, esto es lo que denuncian médicos y enfermeros que en los últimos días tienen que disculparse, nos dicen, con los pacientes por no poder ofrecer una sanidad digna y de calidad. Son los pasillos de urgencias del Hospital Universitario de Canarias en Tenerife. Faltan camas y las ambulancias colapsan la entrada porque no pueden dejar a los pacientes. Nos aconsejó la chica de recesión, la que estaba en la información, que no le iban a hacer nada porque estaban súper saturados. O sea, había ciento y pico personas en urgencias. Cinco horas de espera. Esa es la experiencia. Y aunque se ha reforzado el personal... La solución es dar alta o dar ingreso. No dejarlos en urgencias completamente embotellados muchos días. Porque además muchas de esas camas están ocupadas por personas con problemas sociosanitarios. Exactamente 73. Al tener pocas camas para poder hospitalizar a la gente, la gente pasa más tiempo en urgencias esperando ser derivado. Solo este 2022 han pasado 9.000 pacientes más que en 2021 por este hospital, que cuenta aproximadamente con 800 camas. Los problemas se ven en urgencias, pero realmente no tenemos camas de hospitalización. El hospital está lleno y eso se sufre en urgencias. Y que no solo afecta a los pacientes. Está dañando de un carácter importante la salud de los trabajadores. Un colapso que se está dando también en más hospitales de Canarias. Desde Sanidad afirman que esta situación no es habitual y que podría ser debido al aumento de pacientes en las urgencias por gripe, bronquiolitis y COVID. Pues preocupa cómo está afectando a los más pequeños esta presencia conjunta de lo que acaban de escuchar, de COVID, de bronquiolitis y de gripe común. Isaac Tacoronte, esto colapsa las urgencias como hemos visto. Con la llegada del invierno aumentan las incidencias en los virus respiratorios, especialmente entre los niños. Los pediatras aseguran que hay que estar muy pendientes de aquellos niños de hasta un año en concreto, los que tienen hasta tres meses, que son los que corren más riesgo. Además, este año se da la circunstancia que conviven tres virus, el virus insitial, la gripe común y el COVID. La mayoría de estos virus respiratorios pasan con tratamiento domiciliario, pero siempre se recomienda acudir en primer lugar a los pediatras, sobre todo cuando hay síntomas graves, y en segundo lugar a los servicios de urgencias hospitalarias para evitar colapsarlas. COVID, gripe y bronquiolitis. Tres virus respiratorios se conviven al mismo tiempo y que este invierno afectarán especialmente a los más pequeños. En principio los síntomas son similares, tos, fiebre y mocos. Recordar que los síntomas al principio son similares y que la gran mayoría de pacientes que tengan estas infecciones la van a pasar en casa. Y esto está ocasionando unas infecciones, sobre todo en niños pequeños, respiratorias importantes, con afectación importante que muchas de ellas necesitan tratamiento hospitalario. Hay que tener cuidado sobre todo con los menores de un año e incluso los menores de tres meses. No usar la mascarilla y el contacto de los menores en las aulas, el principal elemento que ha disparado las consultas hospitalarias. Por un lado hemos estado dos años en los que no ha circulado ni gripe ni virus respiratorios insitial gracias a las mascarillas. Las mascarillas nos han prevenido no solamente frente a la infección por el SARS-CoV-2, el virus de la COVID, sino frente a todos los demás patógenos respiratorios. La principal recomendación es que si no existen síntomas graves se acude al pediatra, evitando así el colapso de los servicios de urgencias. La conflictividad, cambiamos de asunto en las aulas, vuelve a los niveles pre-COVID. El sindicato mayoritario del profesorado, AMPE, está denunciando que se han dado más agresiones físicas por parte del alumnado y dicen que cada vez son más los docentes que requieren de ayuda psicológica, piden de hecho reducir las ratios. De las faltas de respeto se pasó a las amenazas y finalmente tuvo lugar una agresión física. Actualmente esta profesora está de baja médica. Es un ejemplo real que ha ocurrido en un centro del sur de Tenerife. De los 140 docentes que denunciaron su situación al sindicato AMPE, 16 sufrieron agresiones físicas, más del doble que el año anterior. El mayor aumento lo han experimentado los problemas para dar clase que han pasado de un 14,6% a un 27,6%, situándose con diferencia en el primer lugar de la lista. En el 85% de los casos el profesorado ha sufrido ansiedad, depresión o estande baja médica. En secundarias donde se registra mayor conflictividad. Tenemos que abordar con valentía un plan plurianual de reducción de ratios. Y ese guante se lo hemos lanzado a la Consejería de Educación. Y eso sí que va a ayudar muchísimo a mejorar. Demandan 20 alumnos por aula como máximo. Además solicitan a la Consejería de Educación que sean ellos los que den respuesta a los docentes con un servicio telefónico específico de apoyo. Primer escollo salvado para los próximos presupuestos de Canarias de 2023. Vamos hasta el Parlamento. Elena Falcón, buenas tardes. El proyecto, Elena, ¿sigue el trámite en el Parlamento? Efectivamente, buenas tardes. Porque ninguna de las dos enmiendas a la totalidad próspero. Y esto significa que ahora se abordan las enmiendas parciales con el objetivo de introducir cambios en los presupuestos. Y que puedan ser aprobados antes de Navidades. Tanto el Grupo Parlamentario Popular como el Nacionalista querían devolver estas cuentas. Porque consideran que Canarias necesita una reforma fiscal más profunda. Sin embargo, el Ejecutivo responde que su propuesta solo beneficia a las rentas más altas y a los grandes patrimonios. Con todo, el Gobierno agradeció a los nacionalistas su trabajo con la presentación de esta enmienda a la totalidad. No así a los populares con quienes el vicepresidente tuvo los enfrentamientos más duros. Además, indicamos que hoy los grupos que sustentan al Gobierno rechazaron con sus votos la petición de Coalición Canaria y Partido Popular de crear una comisión de investigación del caso Mascarillas. Pero toda esa tensión se ha vivido aquí en el Salón de Plenos. Porque minutos antes de que comenzara la sesión en la fachada del edificio, los grupos escenificaron su unidad condenando y haciendo una repulsa de la violencia contra la mujer con motivo del 25N. Pedro, Pedro. En nuestras propias instituciones se cuestionan los derechos que venimos conquistando y a poco que nos despistamos un poco, parece que tenemos que tener cuidado, no sea que nos quiten alguno. Derechos, insisto, que son fundamentales para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres. No vale un minuto de silencio, no vale un manifiesto, vale priorizar las políticas que luchan contra las violencias hacia las mujeres. Por cierto que la Audiencia Provincial de Las Palmas se va a reunir ese viernes, el 25 de noviembre, para unificar criterios respecto a la revisión de sentencias afectadas por la aplicación de la ley del solo sí es sí. Las audiencias canarias están recibiendo peticiones de reducción de penas, es lo que comunica el Gabinete de Comunicación, aunque de momento no han revisado ninguna a la baja. Otra cosa será lo que decidan a partir de ese momento que se presenten los recursos de las peticiones de revisión los distintos jueces que sigan los casos. Mientras en Tenerife continúa el juicio conjurado contra un hombre que está acusado de asesinar a una mujer rociándola de gasolina. Hoy los forenses han confirmado que la mujer murió por la gravedad de las quemaduras. Con un 85% de su cuerpo quemado, las heridas de Ramón a Jesús eran incompatibles con la vida. Se le indujo un coma en el hospital para evitarle el dolor. Es un sufrimiento muy grande. Yo creo que aquí todo el mundo alguna vez habrá cogido un cacharro caliente o habrá metido la mano en el horno o habrá... Pues si eso duele, imagínese. Una de las líneas estratégicas del abogado de la defensa es la discapacidad psíquica del 69% que tiene el acusado. Una discapacidad que reconoce un trastorno de personalidad, episodios de ansiedad y descompensación psicopatológica. Sin embargo, los forenses que han testificado desmienten que esto influyera en sus decisiones. Sabe distinguir perfectamente y es capaz de comportarse bien o mal. Él elige si quiere comportarse bien o mal. Es capaz de decidir él mismo. Así es. Las pruebas toxicológicas determinaron que la víctima no había consumido alcohol y tenía ADN del acusado en sus manos. Este jueves las partes leerán sus conclusiones para que el jurado comienza a deliberar. El Comité de Empresa de Guaguas Municipales y el Partido Popular en las Palmas de Gran Canaria advierten lo hecho hoy que la gratuidad del transporte público a partir de enero puede suponer, dicen, el fin del producto estrella de la ciudad, el bono de 10 viajes. Un título que no es nominal, que no estaría sujeto a la subvención y que solo en el mes de septiembre movió a más de 7 millones de viajeros. Además, acabaría, también denuncian con una de las fuentes de ingresos directas más importantes de esta empresa municipal de transportes. Nosotros entendemos que no podemos tolerar ese tipo de cuestiones y que todos los títulos de transporte y todos los títulos de la compañía han de ser cubiertos por esta subvención. Queremos que no se quite ninguno de los títulos de los bonos que tenemos ahora mismo en la sociedad funcionando, que son tres tipos de bonos, que se elimine el bono que es el más importante, el que más usuarios utilizamos, que es el bono de 10 viajes. Bueno, pues al calor del debate que ha suscitado la gratuidad de esa subvención, muchos usuarios del transporte público en Tenerife lo que están denunciando a diario es la situación que viven. Consideran que las guaguas van sobrecargadas y temen que cuando llegue enero, bueno, denuncian que no va a haber, dicen, vehículos suficientes. Línea 108, intercambiador de la laguna, 2 y 10 de la tarde. Esos pasajeros que han visto se han quedado en tierra porque la guagua va llena. Son imágenes grabadas por una usuaria que denuncia, como otros tantos, que la situación es insostenible. La guagua pasa y deja a la gente ahí sin recoger, ¿por qué no cabe más gente dentro de la guagua? Si es verdad que veo a lo mejor que estamos en una guagua, que caben sentadas y de pie 50 personas y veo 80. Al fin y al cabo es un peligro, ¿no?, tanto para la empresa como para el usuario. Desde el Cabildo aseguran que la normativa se cumple. Lo que sí que tenemos es un número máximo de pasajeros sentados y de pie. Y en función de eso, el conductor deja subir o no a pasajeros y lo que sí que siempre respeta es el número máximo de pasajeros permitidos en esa ficha técnica. Muchos usuarios temen que llegue enero y que el sistema colapse. Porque las cosas son kilométricas y ahora porque está a la mitad de precios. El día de uno de enero, cuando esté todo gratis, eso va a ser horroroso. La solución pasa por adquirir más vehículos. Las guaguas evidentemente no llegan de un día para otro, ¿no? Entonces estamos también incluso sacando contratos de alquiler. Como digo, para conseguir los vehículos necesarios están estimados en unas 60 guaguas aproximadamente. Las líneas que registra mayor cantidad de pasajeros son las de largo recorrido que van hacia el norte y el sur de la isla. Hace unos días informábamos de la celebración en Más Palomas, en el sur de Gran Canaria, del primer Congreso Nacional de Funcionarios con Habilitación Nacional. Pues bien, según publica el diario La Provincia, ese foro costó más de 500.000 euros y estuvo organizado por los ayuntamientos de San Bartolomé, de Tirajana y Santa Lucía. Y además de las ponencias, incluyó una fiesta de lujo exclusiva para los funcionarios con actuaciones de Dani Martín, de Cristina Ramos o Café Quijano. Fuegos artificiales, también actuaciones de carnaval. El teniente de alcalde de San Bartolomé, de Tirajana, de Nueva Canarias, ha rechazado esta mañana este expediente promovido por la alcaldesa socialista Conchi Narváez. Creo que es necesario que se desarrolle en ese tipo de eventos, de encuentros entre altos funcionarios o cualquier tipo de encuentros, pero creo que sobró todo lo demás. Esa es la postura que me planteo como líder de Nueva Canarias. Creo que lo importante que era el Congreso, todo lo que se generó alrededor no era necesario y no tenía que haberse llevado a cabo. Regresa el debate a Fuerteventura sobre la viabilidad del macro proyecto urbanístico Dreamland. Edurne Rodríguez, buenas tardes. La que se plantea como la mayor ciudad cinematográfica de toda Europa, se ubicaría, Edurne, en un terreno rústico. Así es, hablamos de una parcela de 160.000 metros cuadrados ubicada a escasos 400 metros del Parque Natural de las Dunas de Corralejo. Este es el lugar escogido por los promotores de esta ciudad del cine para instalar el futuro parque temático Dreamland. Y es precisamente esta ubicación la que ha sido objeto de polémica desde que se presentara el proyecto en enero de 2021. Ahora el Cabildo deberá decidir si declara el proyecto de interés insular y, por tanto, si se podría urbanizar este espacio hasta ahora virgen. Fue el emplazamiento elegido lo que llevó el año pasado al Pleno del Cabildo a dejar sobre la mesa la declaración del Dreamland como interés insular. Teníamos algunas dudas en cuanto a las alternativas que se estaban planteando, su caracterización y, sobre todo, la posible aflexión ambiental. Precisamente el posible daño paisajístico es lo que causó rechazo entre las plataformas ciudadanas y ecologistas que ahora vuelven a reclamar un modelo de desarrollo más sostenible. Un paraje natural, un suelo rústico que ahora con una figura de interés insular se puede recalificar como quieran para hacer allí un más mamotreto. Cuando nosotros en Fuerteventura estamos atrayendo cine porque tenemos estas llanuras. Tras consultar al órgano ambiental de Fuerteventura, el Cabildo volverá a debatir si considera el proyecto estratégico para la isla. Si tiene el contenido ambiental que tiene que tener para iniciar la tramitación formal del expediente y también la evaluación ambiental, el promotor también solicita que por razones de necesidad, porque la actuación está sujeta también a fondos europeos que podrían verse comprometidos. Será el próximo lunes 28 de noviembre cuando se conozca la decisión del Pleno. El turismo de cruceros fue uno de los más afectados por la pandemia, pero se va recuperando. En la capital tenerfeña se prevé un aumento de cruceristas para este último mes del año con respecto a 2019. Buenas previsiones para el turismo de cruceros en esta recta final de 2022 en Santa Cruz de Tenerife. Se espera que de aquí a final de año lleguen a la capital tinerfeña 76 embarcaciones y se estima que visitarán la ciudad 130.000 turistas, lo que supone un aumento de un 14% con respecto al mes de diciembre de 2019. Las previsiones para el primer cuatrimestre de 2023 también son positivas. Se espera la llegada de 300.000 turistas, lo que generará un impacto económico de 14 millones de euros para la ciudad de Santa Cruz. El sector de los cruceros es muy importante para la ciudad. Aquí tenemos una actividad que realizamos conjuntamente con la autoridad portuaria, que es la captación de cruceros, la captación de cruceristas y ofrecerles en la ciudad un producto del que salgan satisfechos para que luego puedan volver. Ya está casi terminado el estudio para saber si es viable o no la reconstrucción de las plataneras que quedaron sepultadas por la erupción en La Palma. Hoy los afectados pudieron conocer los avances de ese proyecto. Poner sobre la mesa las medidas técnicas ambientales y jurídicas del estudio que cubrirá todos los aspectos relacionados con la reconstrucción de las plataneras afectadas por el volcán. Con este objetivo se han reunido en La Palma administración y los agricultores que ya conocen la propuesta para recuperar sus cultivos. Unos 260 bancales. Esa es la propuesta técnica que se ha realizado teniendo en cuenta la orografía nueva que tenemos en la zona, pues se ha podido hacer esa propuesta que aprovecha el terreno para hacer estos grandes bancales de manera que los desmontes y los terraplenes sean los menos posibles. Una parte complicada será de dónde sacar la tierra que permita sorribar nuevas plantaciones. Ya se han localizado puntos en toda la isla como la zona del riachuelo donde se construirá la nueva balsa del valle. Se están haciendo catas en esos puntos para hacer analíticas físico-químicas con la Universidad de La Laguna, con el Departamento de Edafología, para ver la calidad de esos suelos también y su capacidad para poder servir como sustrato en las zonas agrícolas. La intención de la consejería es que el estudio de viabilidad esté terminado a principios de año, dando un paso importante para recuperar casi la totalidad de las 229 hectáreas afectadas. Por cierto, que centenares de agricultores de toda España se han manifestado hoy en Madrid ante la oficina de la Comisión Europea en España para protestar por la nueva PAC, la Política Agraria Común, que a su juicio impone restricciones que podrían provocar, dicen, la subida inmediata de los precios en el supermercado y un descenso de la renta de los agricultores, de los productores. Las empresas de La Gomera quieren que cada municipio cuente con su propio parque empresarial. Se están movilizando para que se atienda esta vieja reivindicación. El sector empresarial de La Gomera lleva ya tiempo reclamando más espacio. El tener un lugar físico, bien en la capital como zona tradicional o en cada uno de los municipios, que es nuestro último proyecto que se ha presentado a través de Activa Las Zonas Industriales, para que todas las empresas tengan capacidad de poder realizar su trabajo en la isla de La Gomera. Porque el hecho de no contar con este tipo de áreas implica para las empresas... No tener capacidad de crecimiento. Lo que obliga a muchas de ellas a salir de la isla para poder expandirse y, por otro lado, limita que otras de fuera trasladen sus negocios a La Gomera. Por eso es fundamental que los negocios hagan saber a la administración pública, a través de este documento, su intención de instalarse en estos parques empresariales, porque eso facilitaría... Ejecutar un proyecto de interés insular. Una figura jurídica que permitiría agilizar los trámites para ejecutar este tipo de áreas prácticamente a la mitad. Es muy importante que desde el sector público se ponga todo el esfuerzo posible para que esa burocracia ceda. Y así desbloquear una petición que lleva más de 50 años estancada. Desarticulada una organización criminal está sentada en Tenerife, que está acusada de blanqueo de capitales y de estafa. Los dos líderes de este entramado residían en el sur de la isla. Tiene más datos, Fran Suárez. Los 30 miembros de esta organización criminal, que residían principalmente en Santa Cruz de Tenerife, Alicante y Murcia, se dedicaban principalmente a la captación y estafa de inversores. Y según la Guardia Civil, estafaron en total un millón y medio de euros. El modus operandi de la actividad delictiva seguía el método Ponzi. Se trata de un tipo de fraude que paga a los inversionistas con los fondos generados por los nuevos inversores, con lo que la víctima se convierte en nuevo estafador. Por tanto, para obtener beneficios, los estafados tenían dos opciones. Vender licencias de lo mercantil o hacer inversiones que estaban por encima del mercado. La denuncia fue puesta en Murcia, es cuando se inició la investigación y se tuvo conocimiento de esta estafa. El engaño consistía en que tenían que invertir en una futura plataforma digital, que era un marketplace, que estaría dedicado a la compra-venta de objetos y eso en Internet. Bueno, pues hay que tener cuidado, cada vez son más comunes los intentos de estafa a través del WhatsApp. Envíos masivos, por ejemplo, haciéndose pasar por un conocido hasta que alguien va y muerde el anzuelo. En este caso, lo van a ver, hasta 4.000 euros pagó por hacerse pasar por su hija. Ingrid vive en Maspaloma, en Gran Canaria, y hace unos días fue víctima de una estafa que le costó cerca de 4.000 euros. Todo empieza cuando recibe un mensaje de un número que no tenía agendado. Me entra un WhatsApp diciendo, hola mami, que mi teléfono se ha roto, este es el nuevo número. Digo, ¿te puedo llamar? No, no puedo llamar ahora porque tengo un problema. Le cuenta que necesita varios pagos urgentes. La madre, convencida de que es su hija, accede. 4 transferencias por valor de 4.000 euros. ¿Para qué quieres tanto dinero y para qué tantos pagos? Después te lo explico. Mañana te lo pago. Aprovechan un vínculo familiar, por lo que es necesario estar aún más vigilantes. Juegan con la parte emotiva de la familia. La familia es lo primero y nosotros queremos acudir como familiares y solucionar un problema hacia los nuestros lo más ágil posible. Por mucho que estamos entrenados a ser rápidos, deberíamos de parar en ese momento, contrastarlo de verdad con la persona. O establecer protocolos a la hora de pasarnos dinero. Pues oye, si es una cantidad más de esto, pues tenemos que tener alguna seña de que solo nosotros sepamos de que se trata una emergencia. Quizás sería un buen consejo. Esencial, en caso de caer en una estafa de este tipo, denunciar lo antes posible. Para los forenses del juicio por la muerte de Sergio en Fuerteventura, hay una clara relación entre la pedrada que recibió en 2019 por parte del acusado Pablo Noel y su muerte tras un año en coma. Hoy se celebró el último día de esta vista oral y el jurado va a tener ahora que emitir un veredicto sobre si el homicidio fue voluntario o no. En el último día del juicio por la muerte de Sergio en 2019 en Fuerteventura, llega el turno de los médicos forenses. Sostienen que la pedrada homicida tuvo que ser fuerte. En ningún caso es una cosa tirada al aire. No, lanzada hacia el aire. ¿Imposible? No. La piedra pesa lo que pesa. Sí, sí. Y de una manera directa y atendiendo al objetivo. Sí, sí. No hay duda. No hay duda. Este vídeo, grabado supuestamente por el acusado en el momento de los hechos, centró el debate entre las partes. Solicito su proyección como prueba de esta parte. En el trámite de alegaciones iniciales, usted en ningún momento propuso ningún tipo de prueba. A esta persona personalmente, delante mía, el juez de instrucción le requirió para que aportase esos vídeos. Sin embargo, él en estos tres años no los ha aportado. Si no es por desconocimiento de las normas procesales, el motivo de no aportarlas solo puede ser otro. Que es que las denuncias y los vídeos valen más fuera que dentro del proceso. Es importante presentar los vídeos en el momento de los procesos oportunos conforme a las reglas. Porque es la única manera, y si no lo hacemos así, falta mi compromiso con la verdad, de que el tribunal pueda validarlo. De que el tribunal pueda comprobar que ese vídeo corresponde a ese día. Que ese vídeo no está editado. Que ese vídeo no está manipulado. Con todo, el fiscal eleva un año hasta los 15 de pena de prisión por el homicidio de Sergio. Mientras que la defensa espera que el jurado que ya delibera acepte la tesis de que lo hizo de manera imprudente. Y en legítima defensa. Bueno, finalmente Abdelay ha conseguido reunirse con su hijo. Hace unas semanas conocíamos esta historia de un ciudadano de Senegal, residente en Tenerife, que sufre hipertensión arterial y que se encuentra en fase terminal. Hoy podemos decir que su último deseo se ha cumplido. El reencuentro fue posible. Hace unas semanas conocíamos la historia de Abdelay Mboup, un senegalés residente en Tenerife, que sufre hipertensión arterial grave y que se encuentra en fase terminal. Su último deseo era poder reunirse con su hijo y por fin lo ha visto cumplido. Tenemos el hijo de Abdelay Mboup aquí y acaba de entrar en España. Los trámites para que esta visita fuera posible se iniciaron en mayo y estaban pendientes por cuestiones burocráticas. Tras varios meses de gestiones con distintas administraciones, el consulado de España en Dakar concedió esta semana el visado a Sherk para viajar a Málaga, donde su padre se encuentra hospitalizado. La historia de Abdelay ha trascendido a nivel nacional. Se inició una campaña a través de la plataforma Change.org para agilizar los trámites y en unos días consiguió reunir más de 50.000 firmas. Finalmente, esta imagen se pudo conseguir. Bueno, sueño cumplido. Y Hugo es un joven de 16 años que sufrió una lesión medular cuando se lanzó al mar en el portito de Huimar en Tenerife. Está ingresado en el Hospital Insular de Gran Canaria desde este verano, desde el mes de agosto. Su madre ha comenzado una campaña en redes sociales para recaudar fondos y conseguir una casa que esté adaptada para cuando lo trasladen a Tenerife. Hola, soy Hugo y quería agradecer a todos por el apoyo que me estáis dando. Hugo se encuentra en el Hospital Insular de Gran Canaria. En julio se golpeó al tirarse desde el puertito de Huimar y sufrió una lesión medular. Después de tres operaciones... Logra respirar por sí solo, poquito a poco, y en octubre le quitan la traqueotomía. Y es en octubre cuando ya empiezan con una rehabilitación un poquito más intensa. Desde agosto, Jennifer se trasladó a Las Palmas de Gran Canaria y vive en una casa de cruz roja mientras dura el proceso. Cuando acabe, dice no tiene dónde volver. Por desgracia, el día 13 de julio yo tuve que dejar todo. Tuve que dejar mi alquiler porque yo vivía de alquiler. Tuve que dejar de trabajar. Me quedé sin ingreso. Solo recibe el ingreso mínimo vital. Por eso, junto a su hermana, intenta recaudar fondos. Vendiendo 50 plantas porque venían las navidades. Para intentar reunir para todo lo que le hiciera falta a Hugo. Y cuando estuviéramos en Tenerife, pues intentar tener un poquito más una vida digna. Reclama que Hugo siga recibiendo una rehabilitación adecuada para lesiones medulares agudas cuando sea trasladado a Tenerife. Hablamos ahora de Cáritas. Dice que después de la pandemia han crecido más de mil las personas en petición y en situación de exclusión por no tener una vivienda digna en Tenerife. Piden una solución a las administraciones. Recogido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Más de 3.000 personas carecen de una vivienda en Tenerife. Duermen en la calle. Algunos de ellos como Monse. Se nos ayudan en momentos con cantidad de dinero, pero temporalmente eso se acaba. Y lo que nos dan tampoco es para acceder a una vivienda, ni siquiera para compartirla. Una situación que los ha llevado a protestar frente al Instituto Canario de la Vivienda. La pandemia de la COVID dejó a gran parte de estas personas sin trabajo, sin ingresos económicos y lo que supone no tener una dirección habitual. Un 33% de las personas nuevas que están en situación de calle tiene que ver con la situación COVID. Pues tenemos muchos problemas para que los ayuntamientos, a pesar de que la ley dice lo contrario, para que los ayuntamientos empadronen a las personas que están en situación de exclusión de residencia de extrema. Si tú no estás empadronado, prácticamente no existe. No puedes acceder al sistema sanitario. Arropados por Cáritas, piden a las administraciones alquileres sociales a través de las viviendas vacías. La antigua sede de la Tesorería de la Seguridad Social en la capital Gran Canaria se convertirá en un centro sociosanitario para personas con problemas de salud mental mayores y para dependientes. El delegado del gobierno en Canaria firmaba hoy esa cesión del inmueble Alcabildo de Gran Canaria. El edificio albergará 63 plazas residenciales, 15 de ellas para mayores y 48 para personas con discapacidad. Estará listo el próximo año y llevará una inversión de 10 millones de euros. Yo creo que en estos momentos de incertidumbres, de dificultades, las administraciones públicas estamos obligadas a redoblar nuestros esfuerzos para responder a las inquietudes y generar confianza. Suponen un salto también muy importante porque en el mismo núcleo urbano de Las Palmas se va a prestar un servicio para personas mayores y personas con discapacidad intelectual, que sin duda es el objetivo. Bueno, además de ese asunto, acaban de escuchar al delegado del gobierno que también confirmaban ese acto, que se siguen buscando a las personas que viajaban en una patera que naufragó ayer en el sur de Gran Canaria. De momento se sabe por el único superviviente, que es un hombre que sobrevivió flotando a un bidón de gasolina. Es lo que ha contado, que había otros nueve ocupantes a bordo con él. Una embarcación de la Guardia Civil se ha continuado a partir de las 11 de la mañana con esa búsqueda. Él identifica que eran nueve acompañantes y vamos a ver si podemos, en la inmensidad del mar, poder localizarlos y rescatarlos. En cualquier caso, son sus declaraciones, las declaraciones del inmigrante y a ellas nos atendemos para seguir la búsqueda. Bueno, más asuntos. 1.600 voluntarios distribuidos en casi 400 establecimientos por toda Canarias. Este es el despliegue humano que el Banco de Alimentos va a poner en marcha. Lo hará este viernes ya para la gran recogida de comida no perecedera. A los más de 3 millones de kilos que se recogieron el año pasado, se suma un incremento de la demanda de beneficiarios. De la necesidad surge una pregunta. ¿Qué es para ti el lujo? ¿Qué desencadena? Lujo es comer adecuadamente. Una gran acción. Llega la gran recogida y volvemos a recoger alimentos. Este viernes vuelve la gran recogida del Banco de Alimentos. En Canarias, 390 establecimientos contarán con puntos físicos de captación o donación online. Que donen en caja 5, 10, 15 euros, que después en la misma cadena se convierten en alimentos. 1.600 voluntarios prestarán sus manos para superar la cifra de 2021. 3.200.000 kilos de alimentos dirigidos a compensar... Una bajada de las donaciones. Por eso le pedimos al pueblo canario... Que en un escenario marcado por la inflación... Que sean... Especialmente... Muy generosos. Podrán hacerlo hasta el 27 de noviembre. Adelantar las donaciones es lo que solicita la Casa de Galicia. En la segunda quincena de diciembre hay mucho más espíritu navideño que es cuando traen los juguetes. Necesitaríamos que las donaciones sean desde ya, que no esperen al final. Así, familias como la de Isis... Tú me comentabas que tenías un niño de 4 años, ¿verdad? Pueden ver cubiertas sus necesidades. Porque, por ejemplo, ahora estamos en noviembre. La gente en diciembre ya cuando viene, a lo mejor ya no hay tanta cantidad. Adelantar las donaciones es tan importante como qué tipo de donación se realiza. Para la próxima campaña se necesitan juguetes para bebé y mayores de 9 años. Para esta Navidad se espera un incremento importante en solicitudes de ayuda. Hoy la cultura y la historia canaria están de luto. Ha muerto Matías Díaz Padrón, hijo ilustre del hierro y predilecto de Valverde. Doctor en Historia del Arte, especialista en pintura flamenca. Destacó, entre otros trabajos, por su labor como consejero técnico y como conservador del Museo del Prado. En 2008 el gobierno canario le otorgó el Premio en Patrimonio Histórico e Investigación. Un herreño universal y toda una eminencia en el mundo del arte. Y el periodista Jesús Sintora presenta aquí en Canarias su libro No quieren que lo sepas. Es un ensayo político y social sobre la necesidad de un periodismo independiente. El periodismo juega un papel fundamental en el ámbito local, nacional e internacional. En un momento en el cual hay desigualdades que van en aumento, estamos en un periodo de guerra. Incluso el periodismo tiene que reivindicar también no ser recortado, no ser precarizado, no ser censurado o autocensurado. El trabajo del fotoperiodista Sergi Reboredo se va a poder ver estos días en El Hierro. La exposición se titula Punto de no retorno sobre las consecuencias del cambio climático y es el resultado de más de 20 años de investigación. Este es el resultado de más de 20 años de trabajo. La muestra Punto de no retorno visita El Hierro para traer las impactantes imágenes del fotoperiodista catalán Sergi Reboredo. Esta muestra es lo que yo me he ido encontrando en mis diferentes viajes. Algunas han sido buscadas expresamente y otras me las he ido encontrando al azar. El objetivo de Reboredo ha inmortalizado desde los flamencos del lago Nakuru, en África, a los desastres del turismo en los manglares de Panamá. El trabajo fotoperiodístico se ha centrado en países de todos los continentes, incluso la Antártida. Me ha impactado mucho el tema de cómo afecta la fauna y flora, es decir, cómo se están destruyendo ecosistemas. Con su labor divulgativa, esta exposición pretende remover conciencias. Hace falta que nos demos cuenta de lo que está pasando, de la magnitud y del desastre que estamos creando para hacer algo. Yo me doy cuenta que evoluciona muy rápido, mucho más rápido de lo que podemos pensar. Su visión artística es capaz de situarnos frente a la mayor amenaza medioambiental del planeta, el cambio climático. El Centro de Innovación Cultural del Almacén en Lanzarote nos invita a contemplar tres nuevos proyectos expositivos que ofrecen una visión ecléctica de la realidad. Este que están viendo se trata de Rumbo, un trabajo de la creadora Fátima Lemes. Lo van a poder contemplar hasta el próximo mes de febrero. Bueno, a estas horas una noticia deliciosa, porque anoche estuvo Canarias en esa noche de las estrellas Michelin, que premia, como saben, la alta cocina, la cocina de alta calidad. Hay cambios en la guía Michelin y uno de ellos, Alba Grillo. Buenas tardes. Ahí donde tú estás, Alba, en un restaurante que va a tener que abrir un poquito de hueco para poner una estrella más. Así es, Paco Luis, nos encontramos justo en el rincón de Juan Carlos en el sur de Tenerife. Ya está todo preparado para cambiar esa placa por otra y es que los hermanos Padrón han conseguido su segunda estrella Michelin. Se convierte este restaurante así, el segundo de Canarias, en conseguir dos estrellas Michelin junto al MB en Guía de Isora. Pero, por cierto, hay más novedades en la guía Michelin porque tanto el restaurante Tabaiba en Gran Canaria como el restaurante Sanjo, que se encuentra ubicado en este hotel de ADG, han ganado su primera Michelin. Sin duda, una jornada de festividad para la gastronomía en Canarias y es que ahora mismo contamos con 11 estrellas, cuatro de ellas en restaurantes de Gran Canaria y siete en restaurantes de Tenerife. Las estrellas brillaron anoche más que nunca en Toledo, donde tuvo lugar la gana en la que se reconocían los mejores restaurantes españoles y portugueses. En total, 250 establecimientos patrios destacan a nivel mundial según la guía Michelin. El papel del archipiélago ha sido destacado sumando cinco nuevas estrellas. Los hermanos Jonathan y Juan Carlos Padrón con el rincón de Juan Carlos en ADG suman su segunda estrella. Además de mantener su reconocimiento en el restaurante Poemas by Hermanos Padrón del Hotel Santa Catalina de la capital Gran Canaria. Allí también encontramos concretamente en el barrio de Guanarteme el restaurante Tabaiba, del chef Abraham Ortega y el pastelero Acer Martín. Estrella verde que premia los restaurantes que mantienen buena praxis en relación con el medio ambiente recalle en Muchbo. El establecimiento del Hotel Catalina Plaza, capitaneado por el chef Borja Marrero. Y de vuelta a tener y fe distinción para el San Sebastián 57 en la categoría Big Grumman que destaca la buena relación calidad-precio. Una noche marcada por la emoción en la que no faltaron caras muy conocidas en el mundo de la gastronomía. Chefs mediáticos como son los gemelos Torres celebraron por todo lo alto su tercera estrella Michelin. O el conocido David Muñoz que se lleva la primera para su nuevo restaurante Rabiocho abierto al público hace poco más de seis meses. La guía francesa más prestigiosa del mundo vuelve a reconocer el talento entre los fogones que deja a nuestro país en un lugar más que destacado a nivel internacional. Arrancan la jornada gastronómicas entre corderos y fogones. 19 restaurantes de cuatro municipios de Gran Canaria ofrecen hasta el 15 de diciembre distintos platos de cordero. Este año destaca la implicación femenina en unas jornadas para fomentar el consumo de cordero local. Una producción cárnica que casi se ha duplicado en los últimos años. La ganadería ovina tiene una enorme tradición en nuestra isla y está íntimamente ligada. Hemos insistido en todas las ocasiones que intervenimos en actos como este, ligada a las tradiciones ancestrales como el pastoreo, la transhumancia. La mayoría de los municipios que participamos en esta jornada son mujeres, lo que demuestra que la implicación de las mujeres en el mundo rural es una realidad, cosa que me alegro. Adelanto de la crónica deportiva, Armando Vallejo llegó lo bueno porque debuta España en el Mundial y tres días después lo mejor, el derbi. Vaya semana, Paco. Bueno, en cuanto al derbi tenemos hoy medios centros. Javi Alonso en el Club Deportivo Tenerife, Nukenfulu. En la Unión Deportiva la escucharemos hablar con ilusión de ese derbi que ya ha sido declarado como siempre de alto riesgo. En el Mundial, pues en poco más de media hora debuta la selección española frente a Costa Rica. Ojo, porque no puede confiarse. Ya saben, perdió a Argentina y hoy acaba de perder a Alemania frente a Japón. Ahí habrá dos canarios. Estaremos donde todo empezó, en las islas, para Pedri y para Jeremy. Pero no todo es fútbol, no todo es mundial y derbi. También tenemos voleibol porque hoy se juega su pase a la fase final de la Champions. El Aris en el Santiago Martínez en casa. Si gana, estará en esa fase de grupos el conjunto tinerfeño. Pues nada, muchas gracias, Armando. Enseguida lo vemos todo en el Tiempo de los Deportes. Bueno, vamos a terminar. Tras su exitosa séptima gira por Estados Unidos, el timplista Germán López presenta nuevo disco y lo hace aquí, como tiene que ser, en su tierra. Alma se va a estrenar en el Auditorio de Agüímez, en el sureste de Gran Canaria. Y lo va a hacer con un concierto este próximo sábado 26 de noviembre. Lo hace además con una colaboradora de lujo, la cantante Pasión Vega. Un álbum en el que ha participado también, la vemos en las imágenes, la ganadora de varios premios Grammy, Amy Nubiola. Así, con las cuerdas y el gran talento que tiene nuestro Germán López, nos despedimos hoy. Tenga muy buena tarde. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!